Una mujer murió degollada al interior del Centro de Rehabilitación Social de San Miguel en Puebla. En la visita conyugal fue asesinada por su pareja sentimental, un interno quien se encuentra preso desde el 2014 por el delito de homicidio. Al respecto, el asobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, opinó. Tratándose de una mujer por mayor razón, pero es lamentable ese desprecio a la vida. La iglesia predica siempre el evangelio de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural. Entonces, cuando hay este tipo de actitudes. De acuerdo con las primeras investigaciones, se habría presentado una discusión entre la hoy oxisa y el interno Jorge N., puesto que la mujer pretendía dar por terminada su relación, a lo que el oxiso respondió con agresiones y terminó quitándole la vida. Desde la iglesia, Sánchez Espinosa condenó este tipo de actos que dijo son producto de la pérdida de valores. Pues están mostrando un desprecio total a la vida y los valores pues están por los suelos. Entonces yo sí diría que también todas las instituciones, la iglesia misma, la familia, el colegio, los funcionarios, pues todos tenemos que trabajar. Jonathan Arroyo, Noticieros Televisa.